La hija menor de Mariana Levy, Paula, ha mostrado una actitud rebelde desde hace un tiempo. De hecho, en algunas ocasiones aseguró que está viviendo en la calle. Sus actitudes la alejaron de la familia y se fue a vivir con su novio, que se presume lleva por nombre Mau Montezuma. Incluso Ana Bárbara, quien la creó como una madre, no ha tenido contacto con ella. La chica ha vuelto a encender las alarmas luego de que diera a conocer que es víctima de violencia intrafamiliar. La verdad, llevo un año guardándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo, ni por dónde empezar, expresó Paula en un mensaje que puso en una de sus historias en su cuenta de Instagram. Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es cierto, que no es tan grave, por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Minimizando cosas horribles que me hicieron, de mil maneras, alejándome cada vez de la familia, que lo único que querían era sacarme de eso. Pero estoy lista para romper el silencio, esperando que esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Sin embargo, momentos después borró el texto, pero más tarde subió otras imágenes, mostrando marcas en el rostro. Pero también borró. Está difícil aceptar abuso cuando viene de la persona que más quiere en este momento. Mau Montezuma mencionó. Ahora Paula se ha vuelto a pronunciar, y lo ha hecho con un par de historias más. En una muestra su cara y menciona que no crea lo que ven en televisión. Los medios del chisme siempre descontextualizan todo. También posteó la foto de alguien, que es su posible novio, el cual está con un antiguo teléfono hablando. Mientras la joven muestra su mano con un corazón en el dedo y otros emoticones de gato con ojos de corazones. Por su parte, Ana Bárbara, quien fungió por muchos años como su madre adoptiva, habló al respecto. Es una situación tan delicada que prefiero no tocarlo. La amo a Paula. Quiero que esté bien. Es mi mayor deseo. Me duele en el alma no poder como los pollitos cuidarla. Estar con ella. Se me salió mucho de las manos y quiero que esté bien. Mencionó a la misma emisión. Deseo de corazón que esté bien. Le he escrito y espero que esté bien, agregó. Me dijeron que está bien. Ana Bárbara dejó claro que desearía estar con Paula y con José Emilio, como lo hace con sus hijos biológicos. Sin embargo, no ha sido posible. Siempre va a ser un dejo cuando te divorcias, porque ya no es lo mismo. No soy la madre biológica, ni tampoco tengo el poder legal y eso limita mucho las cosas, explicó. Saben que estoy para ellos en el momento que hablen. Así sean las 2 de la mañana. Finalizó Ana Bárbara. Finalizó Ana Bárbara. Fin Gracias por ver el video.